Muy buenos días. Para dar inicio a la reunión, les comento que ya está circulando la asistencia, por lo que se encuentran cuatro diputados presentes. Dado que existe con un legal para sesionar, se declara su existencia y se da inicio a esta reunión, siendo las 10 con 10 minutos, horas del día 25 de septiembre del 2019, instalados en la sala legisladoras jaliscienses de este recinto legislativo del Congreso del Estado. Esta presidencia somete a la consideración de esta comisión la justificación de inasistencias de los diputados Jesús Úñiga. Es la que tenemos hasta ahorita, esperando que se integren los demás compañeros. Les comento que el diputado Jesús Úñiga ha entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia y en votación económica se pregunta si aprueba la justificación propuesta. Aprobado. A continuación, se solicita al diputado secretario de lectura al orden del día de la reunión que propone esta presidencia. Sí, muy buenos días. Con permiso, diputado presidente. Damos lectura a la décima reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional. Orden del día, con fecha 25 de septiembre del 2019. Punto número uno, lista de asistencia, verificativo y declaración del Código Legal. Punto número dos, lectura y aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria del mes de agosto 2019. Tres punto uno, acta de la nueva reunión ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2019. Punto número cuatro, discusión y en su caso aprobación de dictámenes. Dictamen de decreto. Cuatro punto uno, dictamen de decreto que aprueba con modificaciones iniciativa de la ley que reforma el artículo sexto y treceavo de la ley de acuacultura y pesca para el estado de Jalisco. Infoleg 1108 diagonal 62. Dictamen de decreto en adhesión. Cuatro punto dos, dictamen de decreto que aprueba con modificaciones iniciativa de la ley que reforma el artículo sexto y treceavo de la ley de acuacultura y pesca para el estado de Jalisco. Infoleg 1108 diagonal 62. Punto número cinco, asuntos generales. Y punto número seis, clausura de la sesión. Gracias secretario. Doy cuenta de la asistencia del diputado Jorge Eduardo González y de la diputada Marister López Chávez. Gracias. Está a consideración de la comisión el orden del día propuesto para el desarrollo de esta reunión. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día, se pone a su consideración la dispensa de lectura del acta de la reunión ordinaria del día 29 de agosto del 2019, la cual fue entregada de manera electrónica en tiempo y forma, por lo que en votación económica se les pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. En consecuencia, está a su consideración el contenido del acta pormenorizada cuya lectura se ha dispensado, por lo que se pregunta a la comisión si existe alguna observación de modificación a fin de proceder a su corrección. Ninguna. En votación económica se pregunta a la comisión si se aprueba el contenido del acta anterior señalado. Aprobado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de los dictámenes a discusión marcados con los números 4.1 y 4.2 respectivamente, en virtud de que fueron enviados con oportunidad a cada uno de ustedes y se propone, solo se lea la síntesis de los mismos. En votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de referencia. Aprobado. Por tanto, se pide al secretario, lea solo la síntesis de los dictámenes de referencia. Dictamen, perdón, dictamen de decreto 4.1. Dictamen de decreto que aprueba con modificaciones iniciativa de ley que reforma el artículo 6º y 13º de la Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco, InfoLeg 1108, diagonal 62. Dictamen de decreto que aprueba con modificaciones iniciativa de la ley que reforma el artículo 6º y 13º de la Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco, InfoLeg 1108, diagonal 62. Esta presidencia pone en su consideración el dictamen marcado con el número 4.1 y en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Diputado Jesús Cabrera. A favor. Diputada María Elizabeth Alcaraz. A favor. Diputado Esteban Estrada. A favor. Diputada María Esther López. A favor. Diputado Jorge González. A favor. Esta presidencia a favor. Queda aprobado en lo general y en lo particular por contener un solo artículo el dictamen marcado con el número 4.1 con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esta presidencia pone en su consideración en lo general y en lo particular por contener un solo artículo el dictamen de adhesión marcado con el número 4.2 y en votación nominal pregunto el sentido de su voto. Diputado Jesús Cabrera. En contra, en contra de la adhesión. ¿Puedo hacer una respuesta a la adhesión? ¿Puedo? Nada más para el... Ajá, sí. Sí. Bueno, no sé si pudiera... Sí. Cedo el uso de la voz a la directora del órgano técnico, licenciada Paulina. Perdón, buen día. Buen día a todos. Únicamente para comentarles. Estamos votando el mismo dictamen, digamos. Sin embargo, la comisión saca el propio dictamen de la comisión recogiendo lo que la Comisión de Estudios Legislativos hace, las modificaciones que hace, pero modificando el término de igualdad sustantiva y de resultados por igualdad sustantiva o de resultados. Entonces la idea es no adherirnos al dictamen que envía estudios legislativos, sacar el propio dictamen, pero que ambos dictámenes se vayan al pleno y que en su momento, en segunda lectura, se pida la fusión de dictámenes para que ambos dictámenes queden aprobados. Es decir, no queremos rechazar el dictamen, sino simplemente rechazar la adhesión al dictamen, exactamente para entonces hacer una fusión. Es correcto, es correcto, diputada, así es. Es nada más para mayor claridad. Lo que estaremos votando ahorita es votar en contra de la adhesión al dictamen. ¿De acuerdo? Bueno, si están de acuerdo, retomamos, volvemos a retomar la votación. ¿Sí? Entonces, si están de acuerdo, retomamos la votación. Y pregunto de nueva cuenta, ¿Diputado Jesús Cabrera? En contra de la adhesión. ¿Diputada María Elizabeth Caras? ¿Diputado Esteban Estrada? En contra de la adhesión. ¿Diputado Jorge González? En contra de la adhesión. ¿Diputada María Esther López? En contra de la adhesión. Esta presidencia en contra de la adhesión. Queda rechazada la cesión al dictamen marcada con el número 4.2, con seis votos en contra, cero a favor y cero abstenciones. Bueno, como siguiente punto del orden del día, se pregunta si alguno de los diputados desea hacer el uso de la palabra, se abre el registro de oradores. ¿Quién en asuntos generales? Bien, el diputado Esteban Estrada. Gracias, diputado presidente. Yo nada más para volver a reiterar, a ver si diputado nos puede hacer favor de conseguirnos ya la iniciativa para poderla explorar y a ver cómo la podemos enriquecer con respecto al tema de la iniciativa agroalimentaria que seguramente estará presentando el Ejecutivo, no sé si en las próximas semanas, etcétera, para poder ir conociendo los avances. Nada más sería eso. Muchas gracias. Cuanto. Gracias, diputado Esteban. Comentarles que el día de hoy, en coordinación, la bancada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, recibimos al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al licenciado Alberto Esquer, el cual nos hace de nueva cuenta la presentación de esta ley agroalimentaria, que creo que en su mayoría de los que estamos en la comisión ya tenemos conocimiento. Se han hecho algunas observaciones por parte de los sectores, se han hecho algunas observaciones incluso por algunos órganos técnicos de los diferentes grupos parlamentarios. Y estamos en el entendido que una vez que quede clara, que quede firme y quede ya plasmado realmente o plasmada la idea que se tiene sobre esta ley, poderla nosotros analizar de la mejor forma para poder optar por la dictaminación. Gracias. Bueno, pues si ya nadie tiene alguna observación, un punto, un asunto general, pues damos por clausurada esta sesión, no habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 10 con 21 horas del día 25 de septiembre del 2019. Muchas gracias a todos. Gracias.